Y esto es Yu Yu Junior Me sorprendió la noche en mi cuarto y casi todo el día pasé pensando en ti Tu ausencia me asfixia y me causa dolor El que me desvelo por tu amor Aún no me acostumbro a tanta soledad Eras mi complemento y ya no estás Soportar el frío y el triste amanecer En mi cama falta su mujer Y era hasta la risa, hasta la discusión Hasta que nos matábamos en el sillón Y si nunca fuimos de mucho hablar Conocimos a la perfección el arte de amar No sé cuánto pueda soportar Tengo una daga en la mano y te quiero acompañar Voy por ti Voy por ti Hasta más allá Voy por ti Hasta más allá Voy por ti Aún no me acostumbro a tanta soledad Y ya 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 no me acostumbro a tanta soledad Hasta más allá Voy por ti